Hola, aprendemos español. Hoy vamos a hacer un video sobre cómo formar el subjunctivo del presente subjuntivo, parte 1. Cómo cambiar los verbos al presente subjuntivo, parte 1. Hola, en esta lección vamos a aprender cómo cambiar los verbos al presente subjuntivo. Antes de ver este video, podrías ver la introducción al subjunctivo, parte 1, parte 2, parte 3. En estos videos, I explain the subjunctivo mood en español. Si ve estos videos, podrías ver cómo cambiar los verbos al presente subjuntivo. Of course, podrías ver que la forma que cambiamos los verbos al presente subjuntivo va muy closely resaltar las comandas. Vamos a ver los verbos. First, vamos a ver los verbos. For most of the AR verbs, we will take the infinitive form of the verb, take off the AR, and add the following endings. E, es, e, hemos, eis, en. Por ejemplo, hablar. Yo hable, tú hables, él, ella, usted hable. Nosotros, nosotras hablemos. Vosotros, vosotras habléis. Ellos, ellas, ustedes hablen. Llamar, to call. Yo llame, tú llames. Él, ella, usted llame. Nosotros, nosotras llamemos. Vosotros, vosotras llaméis. Ellos, ellas, ustedes llamen. Esperar, to wait for, to hope. Yo espere, tú esperes. Él, ella, usted espere. Nosotros, nosotros, nosotras esperemos. Vosotros, vosotras esperéis. Ellos, ellas, ustedes esperen. Pensar, to think. Yo piense, tú pienses. Él, ella, usted piense. Nosotros, nosotras pensemos. Vosotros, vosotras penséis. Ellos, ellas, ustedes piensen. As you can see, with Pensar, the AR stem changing verbs, or true verbs, change like the normal present tense, but with the subjunctive endings. Of course, if they end in C-A-R, G-A-R, Z-A-R, we will see the following changes. C-A-R, to Q-U. G-A-R, to J-U. Z-A-R, to C. For example, sacar will change to. Yo saque, tú saques. Él saque. Ella saque. Usted saque. Nosotros, nosotras saquemos. Vosotros, vosotras saquéis. Ellos, ellas, ustedes saquen. I hope this video was helpful and let me know if you have any questions or comments below. And do not forget to subscribe to my channel for updates on my Spanish video lessons. Thanks for watching and remember to subscribe, recommend, share and invite others to watch my videos. Until the next video, hasta el próximo video.